Somos Interlaken Maquinaria, el mejor proveedor de montacargas en México. Tenemos el mayor inventario de montacargas para entrega inmediata de México. La más amplia variedad de configuraciones para los requerimientos de nuestros clientes. Servicio post-venta de mantenimiento a nivel nacional con gran surtido de refacciones. Llegamos a donde los otros no pueden, y somos los mejores. Confía en Interlaken Maquinaria. Somos el mejor distribuidor de la marca Heli en el continente americano. Visítanos hoy mismo.